Ah, 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 ah Run, 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 Odila, zombie Analizándome, salgo pa' la calle y toda la gente mirándome Yeah, ah, yeah, yeah, yeah Ahora están buscándome, analizándome Salgo pa' la calle y toda la gente mirándome No sé qué tendré de especial, pero me encanta a mí No sé qué tendré de especial, pero siempre fue así Salí de repente a vivir el presente Y afrontar a la vida con un ángel en la mente Preferentemente antes de dejar mi gente Y volver en un cajón y con un balazo en la frente Bebé, sinceramente, intento no perderme Aunque sé que mi familia va a saber dónde encontrarme Es que siempre es presente, sentimiento frecuente Dejo llegar para comprar la gafa y la TN Que no me alcanzaban antes Y así aprendí que en la vida las cosas a veces no son como uno quiere Yo sigo soñando con comprar merced Yo sigo soñando con contar billetes Por el money estoy loco De guacho joseando aprendiendo de a poco Fumo y siento que floto A veces ni lo noto Y se me da el tiempo como si no fuera nada Yo sigo pasada y la vida me da patada A veces yo siento que eso no merezco nada Pero si miro lo bueno son malas ganas Y mientras yo siga vivo, todo pa' lo mío Me ganas de brillando en Estados Unidos Yo sigo mi camino enfocado en lo mío Yo sigo goceando mientras tanto a ver que dice el destino Todo el mundo va a saber mi nombre Va a estar todo en orden cuando pego un par de temas Y bajen dólares los sobres Engafado de Oakley Y de pendejo intentando hacer lo que corresponde Juancito, la verdadera conexión del Funk